Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, es una expresión de deseo, de pasión y súplica, es la anticipación de la pérdida, el dolor de la distancia y el miedo de no volverse a encontrar. Bésame mucho, es una canción que describe el amor universal y su necesidad de tatuarse en la memoria, en el corazón y en la piel. Esto es lo que evoca con profunda sencillez Consuelito Velázquez, compositora, intérprete y arreglista mexicana. Que encontró en la música la manera de decir y hacer sentir, dando origen a una pieza sonora que magistralmente se fue metiendo entre la médula de la cultura, tanto nacional como internacionalmente. Bésame mucho, es considerada entre las 10 canciones de habla hispana más importantes del siglo XX, traducida en más de 20 idiomas y cantada y bailada en todo el mundo. Bésame mucho empezó a gestarse en 1938, pero fue hasta 1941 cuando terminó de escribirse y se dio a conocer en uno de los estudios de la XEQ, radiodifusor en la que participaba la compositora, haciéndose cargo de un programa de música clásica. Este fue sólo el comienzo de una trayectoria que hoy en día no podríamos dar por concluida. Bésame mucho, es una letra transversal al tiempo, es una canción que no se extingue porque es apropiada por voces múltiples e inimaginables que la renuevan y la reinterpretan. El alcance mediático de la canción es apabullante. La graba por primera vez Emilio Duero en 1944, cantante y actor español que participa de una manera importante en la fundación del cine de oro en México. Pero rápidamente Andy Russell en Estados Unidos la convierte en éxito en las radiodifusoras, colocando a Bésame mucho en el Hit Parade durante 14 semanas consecutivas. La radio y el cine fueron industrias que alcanzaron su esplendor a comienzos y mediados del siglo XX. Contribuyeron también a que, Bésame mucho, ocupara un lugar en la historia de la música internacional. Fueron responsables, junto a grandes personajes de estos medios, de dar a conocer al mundo tres estrofas y una melodía brillantes, que se disfrutan tanto en contextos intelectuales como populares. Desde entonces los intérpretes que han puesto su sello sobre esta composición han sido numerosos y diversos. Lucho Gatica, Natin Cole, Frank Sinatra, The Beatles, Cesaria Ébora, Joan Gilberto, Elvis Presley, Pedro Infante, Pedro Vargas, Andrea Bocelli y Plácido Domingo, quien ha realizado tres versiones distintas. Son solo algunas de las voces que han grabado Bésame mucho en la memoria colectiva. Para los mexicanos es una canción que forma parte del imaginario, pues sin dejar de ser un canto al amor, es también un símbolo de identidad. Países como Rusia y Alemania muestran cómo esta canción forma parte de un lenguaje universal, ya que realizaron homenajes a la trayectoria de Consuelo Velázquez. Y Japón consideró a la autora como tesoro viviente, máximo reconocimiento que esa cultura puede hacerle a un artista. Consuelito Velázquez escribió Bésame mucho cuando tenía entre 19 y 20 años. Fue una joven adelantada para su época y una de las primeras mujeres profesionistas en el campo de la música, desarrollándose en un medio laboral en el que adquirió amplio reconocimiento y prestigio. Aunque la autora no había dado su primer beso de amor, su inspiración y sensibilidad rebasaron los límites de su experiencia. La Segunda Guerra Mundial se desarrollaba ante los ojos de todos y Consuelito Velázquez estaba allí, leyendo entre líneas el dolor de la separación de las parejas, la transformación de los amores en soldados y de las certezas en incertidumbres. Con su juventud, su oído total y su sensibilidad sutil, Consuelito descifró el amor. Le puso nombre, música y letra. Lo demás es un artilugio de los hombres silenciosos. Bésame mucho Se filtró entre las ideologías y los pueblos. Y aunque para su autora, el éxito de la canción era un misterio. Para nosotros, es eco del tiempo que se revive cuando se canta, se grita, se musita y se tararea. Gracias. 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 Gracias.